¡Como te extraño, Perú! Sin ti no puedo vivir Estoy tan lejos de ti Y no te puedo olvidar A muchos yo vi llorar ¡Como te extraño, Perú! Sin ti no puedo vivir Estoy tan lejos de ti Y no te puedo olvidar A muchos yo vi llorar Tu suelo en llorar a pesar Extrañan a su padre Sus hijos, su padre Y amigos también Pero, como te extraño, Perú Sin ti no puedo vivir Pero, como te extraño, Perú Sin ti no puedo vivir Estrañan a su padre, sus hijos su padre, los hijos también Por eso yo te canto Perú, no importa donde pueda yo estar No importa la comodidad, ni todo lo que pueda lograr Mi pueblo es sentimiento, mi pueblo es alegría Aunque sé que lo sufres, muy pronto volveré a ver con canciones Tristezas pasajeras, porque América entera a tu lado estará Mi pueblo, mi pueblo es sentimiento, mi pueblo es alegría Aunque sé que lo sufres, muy pronto volveré a ver con canciones Tristezas pasajeras, porque América entera a tu lado estará Por eso yo te canto Perú No importa donde pueda yo estar, no importa la comodidad, ni todo lo que pueda lograr Mi pueblo es sentimiento, mi pueblo es alegría Mi pueblo es alegría, aunque sé que lo sufres, muy pronto volveré a ver con canciones Tristezas pasajeras, porque América entera a tu lado estará Mi pueblo es alegría, porque América entera a tu lado estará Mi pueblo es alegría, mi pueblo es alegría, mi pueblo es alegría Mi pueblo es alegría, aunque sé que lo sufres, muy pronto volveré a alegría Mi pueblo es alegría, aunque sé que lo sufres, muy pronto volveré a ver con canciones Mi pueblo es alegría, aunque sí viene a ver con canciones A tu lado estará Muchísimas gracias, estimados amigos.